¡Wow, Brain! ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Mecanimales, mecanimales, nosotros lo podemos lograr! ¡Rex, mecanicuerde! ¡Unicornio, mecanibolador! ¡Comodo, mecaniquismo! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch, mecanielástico! ¡Mecanimales, mecanimales, vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales se mueven! ¡Somos los mecanimales! La isla del mecanitoro ¡Los mecanimales, tenemos una misión! ¡Buenos días, mecanimales! ¡Buenos días, Gran Búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Sí! Su destino es la isla del mecanitoro Hogar del mecanivaquero y su mecanihacienda ¿Un vaquero? ¡Gajú! El problema es que su mecanitoro se escapó Y no puede encontrarlo ¿Se escapó? ¡Qué mal! Su misión será encontrarlo y llevarlo a la mecanihacienda ¡Mecanimales, podrán hacerlo! ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Sí pueden! ¡Ajá! ¡Sí! 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 Esta es la isla del mecanitoro ¡Miren! ¡Un verdadero vaquero! ¡Hola, vaquero! ¿Dónde queda la mecanihacienda? ¡Oye! ¡Te estoy hablando! ¡Escúchame bien! ¿Yo? ¡Es un mecanicactus! ¡Me queda perfecto! ¿Dónde queda la mecanihacienda? ¡Gracias, señor cactus! ¡Vamos, vaqueros! ¡Ah! ¡Ahí está la hacienda! ¡Hola, vaquero! Oí que tu toro causa más problemas que una cascabel en un pozo Así hablan los vaqueros Dice que fue muy extraño El toro enloqueció y atravesó la cerca sin razón Debe haberla ¿Qué estaba haciendo? ¡Ah! Era hora de comer Silbó para llamar al toro y este atravesó la cerca Quizás a la bestia no le gustaba la vianda Así le dicen a la comida Quizás fue a buscar otra Hablas como todo un vaquero, Sasquatch Encontraremos a la bestia Al toro Y deprisa Mirenla cerca Debe ser muy fuerte, ¿no? Sí, ¿cómo lo encontraremos? Podría estar en cualquier parte Los vaqueros del viejo oeste usaban los sonidos de los animales para encontrarlos ¡Buena idea! Busquemos los sonidos del toro Solo oigo a Sasquatch silbando Perdón, lo siento, vaquera Esperen, oigo algo Escuchen Suena como si estuviera masticando Y bufando Como un toro ¿De dónde viene el sonido mouse? ¡De allá! ¡El mecanitoro! ¡Hora de un verdadero rodeo del viejo oeste! ¡Oye, toro! ¿A dónde vas, toro loco? ¡Cuidado, Sasquatch! ¡Los mecanitoros se asustan con facilidad! ¡Adivina! ¡Los mecanitoros se asustan con facilidad! ¡Gracias, vaquero! Acerquémonos en silencio para no asustarlo Lo tomamos por el arnés y lo llevamos a la hacienda Pero nos observa con atención Nunca nos acercaremos Se dará cuenta No si llegamos desde arriba Soy el mecanimal para este trabajo ¡Unicornio! ¡Mecaníbolador! ¡Oh, no es genial! ¡Sasquatch! ¿Estás listo para volar? ¡Listo, vaquero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lindo toro! ¡Bien hecho! ¡Gracias, vaquero! ¡Lindo toro! ¡Metente, toro bonito! ¡Un sabor! ¡Interesante! ¡Sasquatch silbó y el toro enloqueció! ¡Y antes había hecho lo mismo! ¿Recuerdan que el toro atravesó la cerca cuando el vaquero silbó para llamarlo? ¡Eso es! ¡El toro huye cuando oye un silbido! ¡Seguro eso le molesta mucho! ¡Problema resuelto! ¡Pero debemos atrapar al toro! ¡Manos a la obra! ¡Está fuera de control! ¡No podremos detenerlo! A veces los toros atacan el color rojo. Como el de una capa roja. ¿Y un pañuelo? Sí, y podría funcionar. Pero quien lo tenga debe ser veloz para que el toro no lo alcance. ¡Yo puedo ser veloz! ¡Mouse! ¡Mecánico veloz! ¡Mouse! ¡El toro es muy fuerte! ¿Está segura? ¡Nada es imposible! ¡Rápido toma un coete! ¡Oiga! ¡Señor toro! ¡Atrápeme si puede! ¡Funciona! ¡El toro la persigue! ¡Vengan! ¡Volvamos a la hacienda! ¡Vamos, toro! ¡Hija! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Qué paseo tan divertido! ¡Gracias, toro! ¡Volvamos a la hacienda! ¡Volvamos a la hacienda! ¡Volvamos a la hacienda! ¡Gracias por atrapar a mi toro! ¡Así habla un vaquero! ¡Sólo falta repararla cerca para que no se escape! ¡Descuida! ¡Sólo debemos levantarla y ponerla en su sitio! ¡Espera! ¡El vaquero Sasquatch te ayudará! ¡Es muy pesada! ¡No tenemos fuerza! ¡Este es un trabajo para... ¡Rex! ¡Mecani, fuerte! ¡Vamos! ¡Adoro verlo levantar cosas pesadas! ¡Solo un poco más! ¡El Mecanitoro está sano y salvo! ¡Mecanimales, misión cumplida! ¡Qué aventura tan maravillosa! ¡Me provoca silbar otra melodía! ¡Sasquatch! ¡No! ¡Silves! Perdón, vaqueros. Tendremos que atraparlo otra vez, vaqueros. ¡Mecanimales! ¿Podemos hacerlo? ¡Los mecanimales sí vuelven! El turbofrijol ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Buenos días, mecanimales! ¡Buenos días, gran búho! Hoy tienen una gran misión. ¡Esas son las mejores! Su destino es la isla Turbofrijol. ¿Qué es eso? ¡Es un Turbofrijol impresionante! Sí, y es la temporada de plantación de estos frijoles. Su misión será plantarlos. ¿Plantar un frijol? Eso no parece una gran misión. Oh, se sorprenderán. Verán, a los Turbofrijoles no les agrada que los toquen. Se ponen algo inquietos. ¿Inquietos? ¿Inquietos? ¿Cómo es eso? Inquieto. Juguetón vivaz frijoloso. Significa que tienen que plantar unos frijoles juguetones. ¡Mecanimales! ¿Pueden hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Ataja! ¡Sí! ¡La isla Turbofrijol! ¿Alguien ha visto el Turbofrijol? ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡El Turbofrijol! ¡Ja! ¡El gran Sasquatch plantando un viejo frijol tonto! ¡Ningún trabajo es mucho o poco para los mecanimales! ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Adoro plantar cosas! Bien. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Los frijoles deben plantarse en la tierra para que crezcan. Así que debemos... ¡Yo sé! ¡Cavar un hoyo! Es un gran frijol. Así que necesitaremos un gran hoyo. ¿Quién sabe cavar? ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Rex! ¡Mecanil fuerte! ¡Un hoyo para el Turbofrijol en camino! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! ¡Me encanta ver como Rex cada hoyo! Ahora, para plantarlo, lo tomaré y... ¡Eh, Rex! ¿Recuerdas lo que dijo el gran búho? Los tubos frijoles detestan que los... ...toquen. ¡Cuidado! ¡Boo! ¡Tiene dos motores Turbo! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Vayaste! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sigan a ese frijol! ¡Sí! ¿Dónde está ese frijol? ¡Miren! Está sobre ese árbol de ruedas. ¡Muy alto para mí! ¿Y para mí? ¿Quién puede llegar hasta allá arriba y tomar ese frijol? ¡Un momento! ¡Yo puedo llegar a lo alto! ¡Contemplen a Sasquatch! ¡Mecán y elástico! ¡Estírate, Sasquatch! ¡Es súper elástico! Se estira como si fuera de goma. ¡Ya casi! ¡Estírate más! ¡Observa esto! ¡Estás en mis manos, frijolito! ¡Triple motor turbo! ¡Impresionante! ¡Eso no se ve todos los días! ¿Cómo atraparemos a un frijol con tres motores turbo? Calculo que... ...es imposible. ¡Nada es imposible para los meca animales! ¡Los meca animales jamás se rinden! ¡Porque cuando hay dificultades, ¡somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¡Adelante! ¡Ayúdenme! ¡Hay una forma de atrapar un turbo frijol! ¡La trampa para turbo frijoles! Primero cubrimos el hoyo con ruedas. Y luego atraemos al frijol. ¡Hasta la trampa! ¿Quién sería tan tonto para caer en eso? ¡Ah! 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 Necesitamos que alguien atraiga el frijol! ¡El más rápido debe hacerlo! ¡Yo sé quién es! ¿Quién? ¡Oh, yo! ¡Claro! ¡Soy rápida! ¡Maus! ¡Mecani Veloz! ¡Sí! ¡Te atraparé! ¡Te atraparé! ¡Como un cohete! Oh, oh. El frijol va por los cielos. Debemos hacer que vuele bajo. No puedo volar. Yo tampoco. ¿Alguien dijo volar? ¡Unicornio! ¡Mecani volador! ¡Ajú! Trae hasta acá, unicornio. Yo te ayudaré. ¡Vamos hacia abajo! Tracé el mouse. ¡Enseguida! ¡Deprisa! Detengan a ese frijol. ¡En guardia! ¡Listo! Estás a salvo en tu hoyo donde podrás crecer. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! Plantamos el turbofrijol. Mecanimales. Misión cumplida. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! A pesar de que era un viejo frijol tonto. Como siempre digo, ningún trabajo es mucho o poco para los mecanimales. Se me ocurrió algo. ¿Qué? ¿Qué? Pues... ¿Qué obtienes al plantar un turbofrijol? ¡Oh! ¡Uh! ¡Más turbofrijoles que plantar! ¡Mecani, podemos hacerlo! ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los mecanimales sí! ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Buenos días, Mecanimales! ¡Buenos días, Gran Bu! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Sí! ¡Genial! ¡Bien! Su destino es la isla de los hipodeslizadores. Una pregunta. ¿Qué es un hipodeslizador? Son como carritos chocones gigantes. Les encanta flotar todo el día y chocar entre sí. ¡Ah! ¡Me encanta chocar! Pero hay un gran problema. Sus parachoques están gastados por tantos golpes. Chocar con parachoques gastados los puede herir. ¡Ah! Su misión será ponerles nuevos parachoques. ¡Pan comido para los Mecanimales! Pero tengan cuidado. No les gusta que le cambien los parachoques. Mecanimales, ¿podrán hacerlo? ¡Los Mecanimales sí pueden! ¡Andando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Yahú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chupi! ¡Sí! ¡Allá! ¡Esta es la isla de los hipodeslizadores! ¡Hipodeslizadores! ¡Genial! Ojalá nos dejen montarlos. Yo no. No me gusta. ¿Alguna vez te has montado en uno, cómodo? ¡Oh, no! ¿Cómo sabes que no te gusta si no lo intentas? No sería buena idea que me chocaran. Mi estómago es muy sensible. Debemos detenerlos para cambiarles los parachoques. ¡Ese es un buen lugar para cambiarlos! Miren, los nuevos parachoques, esperando a ser instalados. Con permiso. Este es un trabajo para el poderoso Sasquatch. Sasquatch, recuerda lo que dijo el gran búho. A los hipodeslizadores no les gusta que le cambien los parachoques. ¡Hola, hipodeslizadores! Es hora de cambiarles los parachoques. ¡Síganme, por favor! ¡Ah! ¿No les gusta que le cambien los parachoques? Ya me di cuenta. Debemos atraparlos. Como los caballos salvajes. Son muy veloces para que yo los atrape. ¡Ni me acercaré! ¡Demasiados choques! Nadie puede atraparlos. Los mecanimales hacen cualquier cosa. ¿Estás segura, Maus? ¡Son muy veloces! ¡Y muy chocones! Creo que podré. ¡Maus! ¡Mecanim veloz! ¡Sí! 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 ¡Adelante, Maus! ¡Wow! ¡Qué veloz! ¡Como un cohete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Tiene uno! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Y frente a ti! ¡Cielos! ¿A dónde se fueron? ¡Están flotando! ¡No los puedo alcanzar! ¡Es imposible! ¡Nada es imposible para los mecanimales! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Muy bien! ¡Adelante, Unicornio! ¡Básame uno, Unicornio! ¡Un hipodeslizador en camino, Mouse! ¡Sí! ¡Me caño el trabajo en equipo! ¡Los atrapamos a todos! ¡Sí! ¡Ahora debemos quitarles los parachoques! ¡Adelante! ¡No puedo quitárselo! Creo ver el problema. Observen. Dos grandes tornillos sostienen los parachoques en su lugar. Entonces, solo debemos aflojarlos. Están muy apretados. Ni siquiera puedo agarrarlos. Necesitamos una herramienta. No. No hay ninguna. ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Comodo! ¡Mecanidismo! ¿No? ¡No! ¡Esto no sirve! ¿Un maní gigante? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Ajá! ¡Una poderosa mecanillave de tuercas al rescate! ¡Una herramienta perfecta! Detestan que les cambien los parachoques. Me di cuenta otra vez. Solo debes ser delicado. Lindo hipopótamo, te cambiaremos el parachoques para que tengas uno nuevo y puedas chocar con fuerza. ¿Lo ves? Con delicadeza. Así es todo. Inténtalo de nuevo. ¡Funciona! Ya casi. ¡Les cambiamos los parachoques a todos! ¡Mecanimales! ¡Misión cumplida! ¡Sí! Muy bien. Hipodeslizadores, diviértanse chocando. ¿Por qué no chocan? Creo que nos están preguntando si queremos montarlos. ¡Yupi! ¡Ven Comodo! ¡Será divertido! No. Demasiados choques. No me gustará. ¡Claro que sí! ¡Ups! ¡Aaah! 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 ¡Fascinante! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta chocar! ¡Claro! ¡Siempre supe que me gustaría! ¡Mekani! ¿Podemos hacerlo todo el día? ¡Animales! ¡Sí! ¡Puede! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La isla de los Mecanibús de nieve! ¡Mecanimales, tenemos una misión! ¡Buenos días, Mecanimales! ¡Buenos días, Gran Búho! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Mecanibúos de nieve! ¡Su destino es la isla de los Mecanibúos de nieve! ¡Donde pronto coronarán al nuevo rey! ¿Coronar a un rey? ¡Suena genial! Lo es, pero hay un problema. La primavera se adelantó y toda la decoración de hielo se está derritiendo. Pero sin decoraciones no habrá ceremonia. Y sin ceremonia no habrá coronación. Su misión será asegurarse de que haya coronación. Mecanimales, ¿podrán hacerlo? ¡Los Mecanimales sí pueden! ¡Andando! ¡Beatron, Peatron, 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 Peatron... ¡Yuuh, yo, yo! ¡Juuh, yo, yo! ¡Sí! 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 ¡Yuuh, yo, yo! ¡Sí! ¡Ay! Esta es la isla de los mecánibúos. Es muy hermosa. Pero el gran búho tenía razón. Todo se está derritiendo. ¿Quién es ese? Debe ser el encargado de la ceremonia. Se ve preocupado. Quiere que evitemos que las estatuas se derritan. Pero el clima lo derrite todo. Es imposible cambiar el clima. Nada es imposible para los mecánimales. Unicornio. Mecanibolador. Está usando su puerno mágico para congelar todo. ¡Vamos, Unicornio! ¡Adelante! ¡El hielo se congeló de nuevo! ¡Yuppie! Ahora pueden coronar al nuevo rey. ¡Buscaré la corona! ¡Cuidado, Sasquatch! ¡El hielo es muy... ...resaloso! ¡Cuidado con la estatua de coronación! ¡Perdón! ¡Cuidado, Comodo! ¡El hielo es muy resbaloso! ¡Oh, no! ¡Se rompió la estatua de coronación! Ah, quizás podamos repararla. Quizás no. Debemos esculpir otra. Y necesitamos un bloque de hielo. ¿Dónde habrá uno? ¡Miren! El búho señala la montaña. Quizás allí haya uno. ¡Vayamos a ver! Dice que usemos ese. ¡Yo lo llevo! ¡Cuidado! Los bloques de hielo son pesadísimos. ¿Sabías que es pesadísimo? Sí, lo sabía. Perdón, ¿otra vez? ¡Deprisa! Usemos uno de los bloques grandes. ¡Ey! Es... Es muy pesado. Es muy pesado. Como para moverlo. Tampoco puedo moverlo. Necesitamos a alguien que sea súper fuerte. Soy el mecanimal para este trabajo. ¡Rex! ¡Mekani fuerte! ¡Mekani fuerte! ¡Mekani fuerte! ¡Adoro verlo levantar cosas! ¡Mmm! ¡Lo logró! ¡Genial, Dex! Dice que no nos queda mucho tiempo Necesitamos una herramienta ¿Dijiste herramienta? ¡Ese es mi trabajo! ¡Comodo! ¡Mecanismo! ¡Qué rico emparedado! ¡Ajá! ¡Un poderoso mecanipunzón al rescate! ¿Qué sucede, Sasquatch? Soy un desastre No hago nada bien ¡Descuida! ¿Ya nos ayudarás? Sí, supongo Gracias, Rex ¡Tarán! ¡Una elegante estatua del Rey Mecanibúo! ¡Increíble! ¡Es mejor que la primera! ¡Gracias, Rex! ¡Jú, jú, jú! ¡Jú, jú, jú! ¡Comenzó la ceremonia! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Veremos la coronación del Rey! ¿Qué esperan? El rey quiere que Sasquatch lo corone Es el único que puede estirarse hasta allá ¿Que lo corone yo? Cielos, pues soy el más elástico y el más apuesto Observen al poderoso Sasquatch Mecán y elástico Se estira como si fuera de goma ¡Eviva Sasquatch! Así se hace Sasquatch Así se hace Coronamos al nuevo rey Mecán y animales, misión cumplida Gracias Sasquatch No fue nada Nos invita a celebrar la coronación del rey Mecán y Boo ¿Podemos quedarnos? ¡Los Mecán y animales! ¡Sí, pues vengan! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ja, ja, 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 ja! La isla del Mecán y esquí Mecán y animales, tenemos una misión Buenos días, Mecán y animales Buenos días, Gran Boo Hoy tienen una gran misión ¡Sí! Su destino es la isla del Mecán y esquí ¿Mecán y esquí? ¿Qué es eso? Es un juego divertido En el que las Mecán y pelotas esquían por una colina Saltan por el aire Y caen en agujeros para ganar puntos ¿Esquiar? ¡Quiero intentarlo! ¡Andando! No tan rápido La pista está rota Y las Mecán y pelotas no pueden llegar al juego ¡Qué mal! Su misión será reparar la pista para que las Mecán y pelotas puedan jugar Mecán y males, ¿podrán hacerlo? ¡Los Mecán y animales sí pueden! ¡Andando! ¡Uh, uh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uh, uh, uh! ¡Yahú! ¡Uh, uh, uh! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Esta es la isla del Mecán y esquí Esas deben ser las Mecán y pelotas ¡Uf! ¡Me muero por esquiar! ¡Oigan! ¡Mecán y pelotas! ¡Enséñenme a esquiar! ¡Sasquatch! ¡Espera! ¡Son muy veloces! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Sabes? Los Mecán y pelotas son muy veloces Me di cuenta ¿No veo el juego? ¡Miren! Subieron el teleférico que lleva a la cima de la colina Predigo que desde arriba veremos el juego ¡Subamos también, equipo! ¡Yupi! ¡Qué divertido! Ah Para esquiar ¿Debemos subir a la cima? Me parece muy alta ¡Sasquatch! Debes subir si quieres esquiar ¿Ves? Pensándolo bien Quizás esquiar no sea tan divertido Esperaré aquí ¡Pobre Sasquatch! Siempre lo están ¡Sorprendiendo! ¡Cielos! Miren, ahí está el juego Y la pista rota Reparémosla para que puedan jugar y anotar puntos ¡Tienen esquís para nosotros! Vamos, amigos Hora de esquiar Es tu oportunidad de esquiar, Sasquatch Prefiero quedarme a ver Una nueva forma de ser veloz ¡Qué genial! ¡Maravilloso! Para prepararla Debemos poner esta pieza ¿Pero cómo? Yo me encargaré Solamente Es imposible De levantar Nada es imposible para los mecanimales Este es un trabajo para Rex Mecani ¡Fuerte! Fuerte como un tiranotaunio de titanio ¡Sí! La pista está lista Pero las piezas aún se mueven Debemos pegarlas ¡Ese es mi trabajo! ¡Ahí ya! ¡Con modo! ¡Mecaniquismo! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Lindas burbujas! ¡Ajá! ¡Super pegamento al rescate! ¡Un poco de mi pegamento mantendrá unida la pista! ¡Guau! ¡El super pegamento es increíble! ¡Ajá! ¡La mecanipista está lista! ¿Por qué no esquiaste, Sasquash? ¿Por qué no esquiaste, Sasquash? Necesitaba quedarme y cuidar a mis amigos de nieve ¿Amigos de nieve? ¡Están durmiendo! ¡Miren! ¡Esa mecanipelota probará la pista! ¡Sí! ¡Anotó tres puntos! ¡Qué extraño! ¡Cayó en el tres! ¡Pero se encendió el uno! ¡Ahí va otra! ¡Esa cayó en el uno! ¡Pero se encendió el tres! ¡Algo les pasa a los números! ¡Miren! ¡Los números están sueltos! ¡Interesante! ¡Parecen estar desorganizados! ¡Cierto! Debería ser uno, dos, tres y no tres, dos, uno ¡Debemos organizarlos! ¡Ja, ja! ¿Quién alcanza hasta allá? ¡Alguien podría! ¡Si fuera super elástico! ¡Sí! ¡Ojalá hubiera alguien así! ¡Un momento! ¡Soy super elástico! ¡Pero de aquí no alcanzo hasta allá! ¡Pero puedes esquiar y alcanzarlo desde allá! ¿Esquiar esta colina empinada? ¿Y pasar la pista llena de curvas? ¡No, no, 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 no puedo! ¡Claro que sí! ¡Eres un mecanimal! ¡Puedes hacer cualquier cosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, está bien! ¡Dame los esquíes! ¡Vamos, Sasquatch! ¡Muy bien, Sasquatch! ¡Yo puedo! ¡Bueno, buen trabajo! ¡Lo hice! ¡Esquíe! ¡Fue genial! ¡Adoro esquiar! Ahora arreglaré los números ¡Sasquatch! ¡Mecanio elástico! ¡Se estira como si fuera de goma! Número uno, ¡vas aquí! Número tres, ¡tú vas aquí! ¡Bien! ¡Inténtenlo ahora! ¡Funciona! ¡Se iluminó el número correcto! ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! ¡Arreglamos el juego! ¡Mecanimales, misión cumplida! ¡Sí! ¿Dónde está Sasquatch? ¡Por aquí! ¿Mecanimales, podemos esquiar todo el día? ¡Nos mecanimales sí pueden! ¡Sí! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Gracias por ver el video